Hola amigos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Soy Aldana, estoy en Valencia, hoy estoy en Torrente en realidad, que es un pueblo, que no parece mucho un pueblo, aquí sí lo llamo pueblo, pero como ven, son unos edificios enormes, sí, y bueno, mucha gente tiene dudas de cómo es Torrente, así que aproveché que vine a ver un piso precioso para Somos Tus Ojos, para una familia de Cuba, que está viviendo actualmente en Ecuador, necesitaban un piso grande, conseguí un piso de 4 habitaciones, precioso, de 900 euros, tiene como 170 metros el piso, amueblado, aquí en esta avenida que se llama Avenida Alvedad, la avenida principal de Torrente, así que, bueno, nada, se me ocurrió, como tengo muchas cosas que contarles, me pasaron muchas cosas desde el último día en que les conté novedades, se me ocurrió pasar un poquito por acá por Torrente, mostrarles un poco de esta ciudad dormitoria, se llaman ciudad dormitorio porque hay mucha, mucha gente que vive aquí y que va a trabajar a Valencia, ¿sí? Entonces, les voy a dejar algunas imágenes y mientras les voy contando, un carrito de churros, qué rico, les voy contando un poquito de la vida y todo lo que pasó en este tiempo, ¿sí? Voy a dar vuelta a la cámara y mientras les cuento, a ver, a ver, ahí estamos, una tarde linda, invierno, acaba de comenzar el invierno, pero la verdad que no está haciendo mucho frío, está muy lindo, hoy hubo solcito, bueno, a ver, ¿qué pasó en todo este tiempo? Una de las cosas que pasó fue que nos mudamos, los que me siguen en Instagram, ya saben, porque vivieron las historias, nos mudamos a un piso más grande, ¿sí? Muy lindo, la verdad que estamos súper felices, y el tema de la mudanza vino a raíz de que mi mamá, que estaba en Argentina, se vino a quedarse un tiempo con nosotros, entonces necesitábamos más espacio, bueno, queríamos estar más cómodos, ¿sí? El piso en el que vivíamos era de tres habitaciones, pero eran tres habitaciones chicas, teníamos un solo baño, ¿sí? Entonces ya nos había pasado de recibir a la familia de Diego y estar medio apretaditos, por eso estábamos buscando algo más grande, ahora que estábamos los dos trabajando, y bueno, estamos un poco más acomodados financieramente, podíamos pagar más, yo venía pagando súper poquito en ese otro piso, pagaba 480 euros, ¿sí? Ahora nos mudamos a un piso de cinco habitaciones, estamos pagando 800 euros, ¿sí? La verdad que conseguí un súper precio, pero bueno, si no consigo yo un súper precio para mí, que me queda para mis clientes, ¿no? Así que, nada, súper felices con el tema de la mudanza, súper súper felices con el tema de mi mamá, de que mi mamá haya podido venir. Ahora voy a dar vuelta de nuevo la cámara porque les quiero contar cómo fue todo ese tema de la venida de mi mamá y qué sufrimiento. Esto es Torrent Avinguda, esta es la estación de metro de Torrent, ¿sí? Hay dos estaciones de metro, una es esta, que es súper moderna, preciosa, y la otra es Torrent, propiamente dicho, que es la parte más antigua del pueblo. Luego pasamos por ahí, les muestro un poquito cómo es la otra parte antigua, ¿sí? Esto es todo nuevo, ¿sí? Esto es una plaza enorme, hay un montón de restaurants, de barcitos, está muy bien, hay parque para niños también, ¿sí? La verdad que está bárbara esta zona. Se cotiza bien Torrent, no piensen que porque es un pueblo, este, es más barato que Valencia. Puede ser un poco más barato, pero la verdad que los precios son bastante similares, ¿eh? Porque se viven muy bien en Torrent, tiene todo lo que tiene que tener. Está hace metro a 15 minutos del centro de Valencia, en coche también, son 10-15 minutos, depende la zona. Entonces, es una zona que es muy bien vista, muy bien cotizada. Para aquí al lado, como yendo para el lado donde está la autopista, hay casitas adosaditos, casas adosadas son esas casitas que por eso son de dos pisos y están unas pegaditas a la otra, le llaman casas adosadas, ¿sí? Allá está Burger King. Esto es todo nuevo. Acá hay otra entrada del metro. Es muy, muy, muy bonito. Estoy llegando al parque central de Torrent, que es un parque que está buenísimo. También bastante nuevito, moderno. Miren lo que es este tobogán. Ahí hay un lugarcito que en verano hay mesitas, hacen fiestas de cumpleaños, tenemos allá. Allá al fondo hay elementos para hacer gimnasia. Acá hay una pista para hacer patinaje. y luego allá en el fondo hay una cancha de básquet. Hay mesitas para hacer picnic, ¿sí? A ver si la vemos la cancha de básquet, ¿sí? Acá es donde hacen las festitas en verano. ¿Quién está ahí? Hola, Lulu. Decirle a la gente que deje un like. No, así, no, así. ¿Cómo es el like? No sé. Ah, ¿no sabés? Bueno. Listo. Like, ¿cómo es? ¿Así? ¿Así? Sí. ¡Ay, qué like chiquitito que hiciste, Lulu. Bueno, no pasa nada. Nosotros cuando llegamos a Valencia, que estábamos buscando piso para alquilar, paramos en Mislata y queríamos, nos gustó Mislata, también sabíamos que Torrent era lindo, vinimos a ver pisos acá y, bueno, después al final nos terminamos quedando en Valencia. Pero las opciones eran esas. Nos gustó mucho Torrent. También. ¡Gracias! 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 Bueno, y lo que pasó con mi mamá fue que teníamos el pasaje comprado desde 2020. Compramos el pasaje y luego surgió el tema de la pandemia. Entonces, como ella no tiene ciudadanía comunitaria y, bueno, no podía venir, luego liberaron para venir, pero justo le habían dado la vacuna Sputnik, así que tampoco podía venir. Y después lo que pasó fue que tenía pasaje para llegar a principios de noviembre. Entonces, Francia había liberado que pudieran entrar argentinos sin restricción del tema de vacunas. Y entonces, nada, estuve horas y horas y horas hablando con Edal Franz, tratando de hablar con Edal Franz, hasta que logré cambiarle el pasaje para que ingresara por Francia, si llegó a buscarla, bueno, toda una historia. Y luego, dos días antes de que viajara, España liberó para que vinieran los argentinos sin restricción del tema de las vacunas. Así que otra vez a cambiar los pasajes para Valencia. Se vino con una amiga mía, amigota del alma, Vero, que le agradezco infinitamente, que me trajo a mi mamá. Hace tres años que no nos veíamos. Mi papá ya falleció hace unos cuantos años y, bueno, ya estaba, si bien están mis hermanas en Argentina, pero, bueno, la verdad que extrañaba mucho y, nada, los chicos, a Luana la había visto dos veces nada más. Una vez la había ido yo a Argentina, otra vez había viajado ella a Brasil. Así que, bueno, nada, queríamos que reencontrarnos, ¿no? Era importante este reencuentro. Fue muy, muy emotivo y estamos disfrutando un montón. Así que, bueno, por ese lado todo bien. Luego, otra cosa que pasó fue que Diego, ¿se acuerdan que estaba trabajando en una fábrica de mosquiteros, que quedaron al Acuas, bueno, haciendo traslados con la camioneta. Trabajó tres meses, le renovaron el contrato, luego trabajó otros tres meses, pero llegando ahora el invierno le dijeron que no le podían renovar el contrato nuevamente porque no había bajado mucho el trabajo. Ellos trabajan mucho en temporada alta, de ellos es en el verano. Bueno, para la empresa se hace insostenible tener tantos empleados fijos. Así que, bueno, nada, le dijeron que probablemente lo vuelvan a llamar más adelante, pero que por ahora le rescindían el contrato. ¿Cómo? Yo estoy yendo, gracias a Dios, muy bien con el tema de las ventas de seguros. ¿Qué hago? Seguros de salud. Recuerden, si llegan a necesitar para algún visado, tramitar residencia. Y con el tema de Somos tus ojos en Valencia, que estoy haciendo la búsqueda de pisos para la gente que viene a vivir aquí. Les busco los pisos para que lleguen ya con el piso alquilado. Y nos habían surgido clientes que querían pisos en pueblos, que ya quedaban más lejos y tal. Así que decidimos trabajar juntos. El caradura de Diego en realidad está diciendo que es mi manager. Pero, no, lo que hacemos es, bueno, complementarnos, ¿sí? Él me está ayudando un montón. Seguimos con otros proyectos, que ya les contaré. Pero, bueno, al principio así va la vida. Ahora estamos los dos trabajando desde casa y, bueno, andando por la ciudad, buscando pisos y, nada, contentos. La verdad que súper felices. Quiero aprovechar este video para desearles muy felices fiestas. Feliz Año Nuevo. Que 2022 sea un año bendecido. Que nos libremos de este bichito que anda por todos lados. Que se cumplan todos sus deseos. No pierdan la fe. Tengan siempre presente que lo importante es que la familia esté unida. Y, bueno, que estén bien entre ustedes, ¿sí? Y que todo llegue a su debido momento. Les mando un beso enorme. Espero seguir contando con ustedes. Cuando tengan así tiempitos, les voy a ir poniendo más videos. Les prometo que no los abandono. Pero, bueno, realmente no tengo mucho, mucho, mucho tiempo para dedicarme a YouTube, ¿sí? Besitos, besitos.